¡Suscríbete al canal! Bueno, hay una particularidad que es el consumo de alcohol, que está asociado como un elemento, digamos, que reúne a la gente, que facilita la comunicación con los demás, pero que es incompatible con la conducción. Sí, el alcohol está vinculado a la celebración, a la fiesta, no necesariamente debería ser así, pero bueno, culturalmente es así. Es incompatible, hoy no se puede consumir, hoy nunca, ¿no?, al volante se puede, pero hoy particularmente hay que no ceder a las tentaciones. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente, y sobre todo en esta columna, que uno trata de hacer o enviar algún mensaje que tenga la posibilidad de decir, bueno, vamos a divulgar algo, tratar de que haya algún insumo, alguna herramienta, que la gente se vaya convenciendo de que el alcohol combinado con un volante es, dentro de las siniestralidades que tenemos, una de las peores. Si ya la conducción es un elemento complejo, estando fuera del alcohol, con alcohol, y te digo cómo lo potenciás. Y para eso has traído material, para compartir con nosotros. Exacto, porque mucha gente cree que, o sigue mitos antiguos, ¿verdad?, que ya la ciencia ha dejado de lado, y cree que el alcohol, el etanol es un alimento que sirve para combatir el frío, que es un termógeno, la verdad que no lo es, no es un estimulante, es al revés, es un misil al sistema nervioso central, no previene enfermedad del corazón y ni siquiera aumenta la potencia sexual. Pero mucha gente cree que, bueno, esto sigue estando vigente, y tenemos que decir que hasta la ciencia ha reconocido que muchos medicamentos que tenían en su base el etanol, hoy fueron desplazados y tienen una alternativa legal, por otro lado, que han evitado esa combinación. Por lo tanto, nosotros debemos de convencernos que uno de los elementos fundamentales que ataca el etanol, una vez que es ingerido y pasa a través de las paredes del estómago, a la sangre, y directamente a un órgano que es fundamental, que es el ocular. El individuo con poca, una dosis baja, con una copa de vino, un vaso de whisky, ya a partir de eso, todas las funciones que tiene el organismo, sobre todo el de la visión, que es fundamental para poder percibir el escenario, tomar conciencia de los riesgos que corren, quedan totalmente potenciados. Aunque sea muy poco lo que consumamos y no nos sintamos mareados, ¿también hay una afectación? Exactamente, porque lo que se afecta es la visión, la percepción. Lo primero que perdemos es el nivel atencional, que baja, obviamente, y además el ángulo de visión que nosotros tenemos de eso dentro del vehículo, 140 horizontal con 110 vertical, cuando uno toma el call, lo primero que hace es fijar la vista en lo que se llama la agudeza visual, en el centro del escenario, por lo tanto, la información que debería recibir la periferia visual ya no llega al cerebro, por lo tanto, perdemos una información que es riquísima, ¿verdad? Alguien que pueda incorporarse, sobre todo, los que mayor riesgo corren son los ciclistas, los peatones, los motociclistas, porque el individuo ya en los costados no los percibe y no lo ve. Por lo tanto, no puede tomar decisiones. Al no percibir el riesgo que corremos, las decisiones van a estar lejos. Perdemos noción de la distancia, por ejemplo, ya no tenemos la sensación de los otros actores que comparten con nosotros la vía, no lo vemos como tiene que ser, y ni te digo de noche que la percepción es aún peor. Y esto, si a esto le agregás velocidad, acá tenemos un cóctel fatal. Es prácticamente como a veces hemos dicho con el celular. El alcohol lo que hace es confundir al cerebro, lo pone en una mezcla de una situación donde uno puede creer que conduce mejor, pero realmente conduce peor. A dosis bajísimas. Desde hace años hay prácticamente cero siniestros, cero lesionados y muy pocas espirometrías en los operativos de la noche de la nostalgia. ¿Eso tiene que ver con que la presencia de operativos, digamos, baja la intención de la gente de consumir? O sea, ¿tiene un efecto positivo en el accionar, en la conducta de la gente? Totalmente, Lorena, totalmente. Si el conductor se siente vigilado, va a responder de otra manera a que no se sienta vigilado. Eso habría que mantenerlo todo el año, ¿no? Sí, por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo, que es donde tenemos concentrada la mayor cantidad de siniestros, donde el alcohol forma parte de esta estadística que sigue creciendo y que estamos luchando para tratar de que una realidad que enfrentamos la pudiésemos reducir. Para cerrarte, quiero hacer preguntas que no estaban dentro de lo que... El tema que nos traías están dentro del alcohol, pero siento que hoy vienen muchas dudas que son las clásicas relativas al alcohol y a la conducción. Por ejemplo, las bebidas sin alcohol, cervezas sin alcohol más concretamente, mucha gente hoy elige, bueno, comprarse algo de eso o consumir algo de eso en algún evento que tenga. ¿Pueden igual tener alguna graduación alcohólica? Pero no da positivo. No da positivo. No da positivo. Ya el etilómetro está reducido a un grado donde eso no lo toma. Por más que me tome tres o cuatro cervezas sin alcohol que tengan... Cuando uno mira la letra chica, a veces tienen, ¿no? Sí, exacto. Pero nosotros hemos hecho pruebas y la verdad que da cero, no da positivo. Si como un postre que tenga alcohol, no sé, helado de San Bayón, que era otro clásico de la discusión, ¿podría darme positiva la espirometría? Tampoco, porque los etilómetros que se utilizan hoy dan solamente etanol, o sea, la concentración que tenemos en el albiolo pulmonar. Mucha gente nos dice, bueno, la manzana puede ser algo, otra, ¿verdad? O la vinagreta, ¿no? Carne a la vinagreta. Sí, bombón relleno de licor, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Podría tener? ¿Podría tener? Claro, el listerine, por ejemplo. Es decir, el enjuague bucal. Sí. Te puede dar positivo de entrada, pero después, a los 20 minutos, eso se va y, la verdad, no da positivo. Si eso es así. Ahora, si uno ha tomado alcohol, evidentemente, hay que decirlo, se va a medir y la concentración que tengamos tiene una relación directa con sangre. Mucha gente también, hay otra cosa que se discute, ¿por qué acá cero y la Unión Europea es 0,5? ¿Por qué? No, no es 0,5. La Unión Europea es 0,25 en el aire expirado, 0,5 en sangre. ¿Por qué? Porque lo que nosotros expiramos es la mitad de lo que tenemos en sangre. Por lo tanto, es decir, a partir de, científicamente, y nosotros tenemos bibliografía de la Unión Europea cuando se ha discutido cuál es la tasa, el 0,5 se ha tomado como un elemento aleatorio. Fijar una tasa más una estrategia de fiscalización ha logrado que se haya disminuido el consumo del etanol, sobre todo el consumo abusivo del alcohol. Nosotros hoy estamos por el 0, realmente preferimos que no haya dudas en ese sentido y tratar de divulgarlo y seguir trabajando sobre esto hasta que tengamos una conducta responsable. El objetivo es que todos quienes salgan puedan disfrutar cuidándose, cuidando a los demás, por eso no tomamos y manejamos. Pero, y el tema es la vuelta. Elegir una alternativa legal, lo que tengas, para poder, para volver a tu casa, sobre todo porque nos espera la familia, dependemos de otros y si nos cuidamos nosotros también tenemos que tener mucha, digamos, prudencia con lo de los demás. Y aquellos que han sido víctimas de un lado y víctimas del otro, bueno, han permanecido y permanecen toda su vida con ese remordimiento que es imposible de borrar de la mente. Arturo, muchas gracias. Esto es por lo que nosotros hoy tenemos que tratar de que no se desintegre. ¿Estamos claros? Disfrutémoslo con responsabilidad.